Vamos a ir a la zona oeste, Hospital Posadas, un hospital gigantesco, donde hay grandes profesionales, grandes médicos, y que está pasando por un momento delicado de ya varios robos. Este es el último robo en el cuarto piso, a manos de una parejita. ¿Y sabés qué es lo curioso de esta historia? Que hay policía de custodia, hay seguridad privada, y este se mete en un cuartito, mirá, sale con las mochilas, las camperas y los bolsos de los médicos. Tres médicos fueron víctimas de estos dos delincuentes, de esta parejita de delincuentes, que de forma cobarde, porque ahí vos tenés a los médicos atendiendo. Donde se mete, mirá la cara, la cara está bien escrachada del delincuente. Se mete en un cuartito del cuarto piso donde se cambian los médicos. Rompe la puerta de ingreso, que esa parte no está en la cámara, y viste recién. Acá ya se están yendo el lugar, acá ya se están yendo el lugar. Pero acá, en esta cámara, en esta imagen, lo vas a ver que se mete y sale. Y mirá, mirá la cantidad de cosas que se lleva. Bueno, está la denuncia de los médicos. Lo que más llama la atención es que es en el cuarto piso, con monitoreo, con seguridad privada, con policía. El hospital Posadas, que inauguró hace poco tiempo un complejo nuevo, digamos, tiene la parte vieja y la parte nueva. Es un hospital gigantesco, gigantesco, siempre con gente de toda la zona, pero siempre bien resguardado y las zonas sensibles restringidas. Bueno, así que tan restringida parece que no está. Tres médicos denunciaron el robo de sus pertenencias en las últimas horas. ¡Gracias! ¡Gracias!